a ver si ahora sí indican que sí se ve muy bien como hemos dicho vamos a empezar viendo lo que es la tecnología de fibra óptica las preguntas dudas las vamos a hacer al final del webinar y la presentación ya estaba la pueden descargar en las opciones de la plataforma entonces continuamos entonces lo que es esto de fibra óptica es como ya todos sabemos es un medio de transmisión guiado que se usa como un portador de información a la luz infrasdoja esta luz infrasdoja viaja con una longitud de onda específico y esta onda no es visible al ojo humano lo quiere decir que es de alta frecuencia no es como han podido ver en anteriores webinars existe un aspecto de frecuencia a la cual el ojo humano puede ver y el otro no puede ver entonces la fibra óptica está compuesta por básicamente fibra de vidrio o una fibra de silicio ¿no? la fibra óptica como podemos ver acá tiene unos esta es la fibra óptica tiene una cubierta que es primero es la cubierta protector esa cubierta es la que cubre a nuestra fibra nuestra fibra de vidrio luego está el revestimiento y la parte más importante que es la fibra de vidrio es donde tiene ser el núcleo entonces por esta fibra se empieza a transmitir lo que es la luz infrasdoja ¿no? por ahí entonces cuando esta luz viaja a través de la fibra haciendo unos rebotes en el canal que se da ¿no? entonces a esos rebotes se le llama refracción ¿qué es la refracción? es cuando un haz de luz va y rebota en la superficie de la fibra ¿no? entonces cuando este rebota hasta acá eso se llama refracción ¿ya? continuamos entonces en lo que es las fibras ópticas existen dos tipos de fibras que podemos encontrar en el mercado las cuales son el multimodo y el monomodo ¿ya? el transmisor emite varios haces de luz también conocidos por dos de luz y estas viajan y se transmiten mediante el canal de fibra óptica ¿no? y también tenemos lo que es la fibra monomodo esta solo propaga un solo haz de luz utilizado para... esta fibra es más utilizada para lo que es aplicaciones FTTH y G-Ball ¿ya? entonces explicando un poquito lo que es el multinodo acá tenemos los índices de saltos que tiene la fibra una fibra monomodo es un poco más grueso su núcleo es un poco más grueso es de unos 20 micras entonces el transmisor emite varios haces de luz ¿ya? y todos van viajando a... por el cable al emitir varios haces de luz estas... mientras más larga es la distancia se van... se van retrasando cada haces de luz ¿no? al llegar al receptor llega con un pequeño detraso entonces esto genera un poco de delay en nuestra transmisión ¿no? en cambio en... en la fibra monomodo solo se lanza un haz de luz ¿no? este también va rebotando pero al ser una... un núcleo más pequeño el haz de luz no rebota tanto y solo se manda un haz de luz ¿no? entonces este va... y no genera... mucha... mucho retraso en la transmisión ¿ya? las fibras monomodo nos pueden llegar a una distancia de... hasta unos 20 kilómetros o más ¿ya? en cambio las... fibras multimodo tenemos distancias un poco pequeñas debido a los haces de luz ¿no? entonces mientras más largo es un... la distancia en el monomodo se tiene mayor detraso entonces solo se utiliza en... hasta 5 kilómetros imagínense que cada haz de luz es un... es un competidor de cadera entonces cuando es una cadera de 100 metros eh... los haces de luz llegan... uno detrás del otro pero imagínense que la cadera es de 5 kilómetros ¿no? entonces los competidores van llegando después de un minuto después de otro minuto entonces es... es casi igual con los haces de luz mientras más larga la distancia los haces de luz se van retrasando más cada haz de luz pero en el monomodo solo como existe un haz de luz eh... solo se transmite ese... ese... ese núcleo de luz y llega tranquilamente ahora sí viendo lo que es una red GPO eh... vamos a ver todo lo que es eh... eh... cómo está compuesta cómo se... cómo se... cómo se... cuáles son las partes que tienen la red GPO ¿no? entonces en primer lugar tenemos lo que es el... las... la tecnología que es la FTTH de la sigla de inglés Fiber to the Home en español sería fibra hacia la casa hasta el hogar ¿no? una tecnología de fibra óptica hasta el hogar ¿no? entonces esta tecnología existen varias variantes que podemos encontrar en el mercado eh... por ejemplo existen conexiones de FTTV que es Fiber to the building eh... eh... que es fibra hasta el edificio que el otro es FFTTD que es Fiber to the desk hasta el escritorio también tenemos el FTT B que así ya está el FTT N que es hasta el nodo FTTC es Fiber to the cámara entonces hay diferentes tipos de tecnologías que se puede utilizar ¿no? entonces la que más la que es más conocida es la FTTH ¿no? la Fiber to the to the to the hub hasta el hogar ¿no? entonces ¿qué es la tecnología JIPON? esta tecnología nace en los años 90 y es una tecnología porque el primero se vendría a hacer la PON antes de la JIPON ¿no? entonces y esta esta este estándar que se tiene da lugar a varios estándares como el A PON el B PON el E PON y JIPON y también hay el XG JIPON ¿no? que viene después de la JIPON entonces lo que es la la tecnología JIPON vendría a ser de los Gigabit Passive Optical Network entonces que esto quiere decir que es una una red pasiva red óptica pasiva con con capacidades y velocidades de transmitir en gigabit ¿no? eso es lo que quiere decir JIPON viendo lo que el cableado estructurado también tiene su sus estándares y sus normas que vendría a ser lo que es la G 984 punto 1 punto 2 y todas esas ¿no? de la ANSI y de la ITO estas nos describen lo que es las técnicas para hacer el cableado las técnicas para encapsular las tramas que se tiene en la transmisión ¿ya? entonces en un enlace JIPON primeramente existe lo que es el operador principal que vendría a ser la OLT que es la Optical Line Terminal y termina en la ONT que es la Optical Not Terminal esta ONT también es conocida como los ONUs que son Optical Network Unit unidad de Z óptica ¿ok? entonces estas estas redes tienen capacidades de transmisión de 2.48 gigabits por segundo en bajada y en subida tenemos 1.24 gigs de subida como podemos ver acá tenemos lo que es nuestra una pequeña red G-Pont entonces ¿por qué se dice pasiva? porque en toda la red los equipos que utilizamos son equipos pasivos porque tenemos el splitter que es pasivo y las unidades las ONTs que son pasivas entonces en toda esta red no se utiliza repetidores no se utiliza switches nada eso por eso vendría a ser una red pasiva no entonces entonces vamos a ver las partes que se tienen en una red G-Pont entonces para una red G-Pont comprende de una central office que esta concentra todos los equipos proveedores no y estos proveedores podrían ser internet telefonía televisión seguridad todos estos servicios se tienen que concentrar en la central office y también en la central office tenemos lo que vendría a ser el equipo principal que reparte los servicios es el optical line terminal OLT entonces desde el OLT la información se transmite hacia los diferentes abonados a los clientes a través de la distribución esta distribución va que se denomina las ODM eso es lo que es la red de distribución y ahí es donde se damnifica se distribuye hacia los splitters y llegan hasta nuestros clientes hasta los abonados hasta los ONT o ONU entonces como vemos acá el OLT vendría a estar en lo que es el central office se transmite va hasta los splitters que son todo esto es el OND y llegarían a nuestros abonados a los clientes a los ONTs que se denominan en las redes gpon entonces eso vendría a ser las partes que tienen el gpon entonces para hacer un tipo de para hacer para hacer una instalación hay diferentes tipos de instalación tenemos los que son enterrados directo instalación productos instalación aérea ya lo que es instalación directa se hace una especial zanja y el cable de fibra óptica se le entierra ahí y se le vuelve a tapar no se hace ningún tipo de ductos ni nada en cambio en una instalación por ductos igual es subterránea pero en vez de enterrar los directos se hace un dentro de la tierra se hacen ductos para que vayan pasando todos los cables esta instalación es más costosa pero es más fácil de hacer mantenimiento ¿por qué? porque existiendo ya ductos si existe alguna fibra dañada se le puede retirar o cualquier tipo también se le puede agregar otro cable de fibra óptica entonces es más fácil de manipular en cambio en un testado directo ya lo tapas la zanja que haces y ya ya no puedes aumentar ya no puedes separar es muy diferente y también tenemos lo que es la instalación aérea en lo que es la instalación aérea tenemos la instalación que son entre los postes entre todos eso esta instalación es más vista en nuestro país que se hacen instalaciones aéreas una de las normas dice que la distancia entre postes o toses debe ser una distancia máxima de 100 metros cada poste debe tener una separación máxima de 100 metros ya entonces lo que es a esta distancia que se tiene se la conoce como spam entonces la distancia entre poste y poste es spam van a ver escucharon algunos técnicos hablar cuánto de spam vamos a dejar será 100 metros 80 50 ya dependiendo del proyecto que estén manejando ya luego venimos por los que son los divisores los divisores son los famosos splitters son los que cuentan con una entrada un puerto de entrada y varios puertos de salida como pueden ver acá tenemos un puertito que acaba de entrada y la salida tendría ser varios puertos hay splitters de 8 hay de 4 de 8 de 16 de 32 y 64 entonces dependiendo del proyecto estos splitters se consideran pasivos porque no requieren ninguna fuente de energía estas se las conectan a los empados o a los conectores y no necesitan beneficiarse ni nada entonces en una red como podemos ver acá podemos tener un splitter o varios splitter que se van damnificando acá tenemos uno acá tenemos otro acá tenemos otro y así se van y pueden hacer una división en cascada ya entonces aplicamos con los con las con los componentes que tienen unos de tipo también tenemos lo que son los conectores y los y lo que son los pícteles entonces en lo que es las conexiones tenemos conexiones que son mecánicas que son las que se hacen con un empalme o las normales que son las mecánicas que son más económicas pero nos cuentan con más pérdida en los empalmes tiene más pérdida entonces en los conectores y pícteles más conocidos que se tienen en el mercado son el 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 y los mecánicos que serían los fc y st entonces estos pícteles vendrían a ser como en los dbs ethernet los patchcords son como los patchcords utilizan como los patchcords ya entonces es muy importante que el técnico sepa hacer la la fusión para que no exista pérdidas en los conectores es muy importante esto porque al momento de hacer un proyecto se suman todas estas pérdidas en los conectores y en los empalmes entonces toda la potencia que se tiene de la transmisión se va reduciendo debido a estos empalmes en los conectores entonces se tiene que tener un buen empalme entonces ya entrando lo que es la arquitectura jipón ya pueden ver que es una red de distribución distribuida entonces como habíamos hablado anteriormente se tiene lo que es la central office es donde se está concentrado todos los servicios que llegaríamos a contratar todos estos servicios llegan a lo que es la central office la oficina central de ahí se reparte lo que es las LCPs que es una LCPs es un punto de conversión oficial local entonces este vendría a ser un splitter de primer nivel luego vendríamos lo que son los NAP que son los puntos de acceso de segundo nivel y las puentes o los que habíamos hecho anteriormente son las terminales ópticas que es red son los abonados que tenemos o los clientes entonces como podemos ver acá acá tenemos la oficina central la central office donde llegan todos nuestros servicios y acá tenemos a lo que es nuestra repartición que vendría a ser a los LCP nuestro primer nodo nuestro primer splitter luego si tendríamos una red que tiene varios splitters vendrían a los splitters de segundo nivel a los NAP los NAP y hacen la distribución a los ONT los clientes entonces estas son las etapas donde pasan nuestros datos de información entonces una arquitectura centralizada vendría a ser con con el OLT que transmite y se va a nuestro splitter y nuestro splitter dependiendo de cual sea de 1 a 8 de 1 a 16 de lugar de parque y una arquitectura distribuida vendría a ser una arquitectura que tiene un un splitter de primer nivel y otro splitter de segundo nivel entonces si este splitter es de 1 a 4 salidas aquí dice 1 a 8 entonces va a tener 8 splitters de segundo nivel y estos splitters de segundo nivel pueden tener otros splitters que ya vendrían a ser splitters de tercer nivel entonces esta vendría a ser la que es la arquitectura distribuida cuántos abonados podemos tener dependiendo de nuestra OLT nuestra OLT puede manejar dependiendo de la capacidad puede manejar 50 abonados 100 abonados 150 dependiendo de eso ya ustedes hacen la distribución de los splitters puede ser de 1 a 4 de 1 a 8 o de de unidad de 64 si quieren usar una arquitectura centralizada o si quieren la arquitectura distribuida ya podrían ir distribuyendo a cada uno de sus de sus ONTs ok vamos a ver lo que es una parte importante en lo que es el cálculo de de los proyectos entonces vendría a ser lo que es el cálculo de atenuación ya el cálculo de atenuación como decimos es esencial para poder diseñar nuestras redes de fibrautica entonces toda la atenuación que lo debemos calcular debe ser aceptable para poder instalar a a nuestros proyectos a nuestra infraestructura esto también se 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 puede se puede hacer un cálculo de atenuación y podemos ver lo que son los parámetros para calcular esta atenuación los parámetros importantes que vamos a ver en lo que es la transmisión es el transmisor que es la potencia que nos va a dar esta potencia de transmisión es el único valor positivo que vamos a tener en nuestro nuestro cálculo luego vendríamos a hacer lo que es las conexiones entonces nuestras conexiones entrarían lo que son los splitters los conectores los empalmes todas estas conexiones nos dan una pérdida ya el cable el cable también tiene una pérdida dependiendo de la distancia que se está usando se tiene una pérdida de de transmisión también tenemos que tener la sensibilidad del receptor nuestras o nuestras ONU deben deben tener la capacidad de poder detectar ese haz de luz que viaja por todo por todo el tramo que se ha que se ha que se ha detectado ¿bien? entonces esta sensibilidad tiene que estar dentro a los parámetros de fábrica que tienen nuestros equipos no pueden saber más ni menos entonces tienen que estar dentro de esos parámetros al ser una una potencia débil que detecta nuestro receptor entonces la conexión no se establece o si una si la potencia es más de la que debería indicar su ficha técnica el receptor entonces el receptor se va saturando y se va desgastando poco a poco entonces por eso se debe hacer este tipo de cálculos ¿ya? y también tenemos otros otros tipos de de pérdidas ¿no? entonces tenemos que tener algunos márgenes algunas reparaciones todo eso se debe poner en nuestro nuestro cálculo de continuación ¿ya? entonces como hablábamos en lo que es la emisión y transmisión de nuestros equipos se tienen dos tipos de módulos los módulos B más y los módulos C más ¿no? entre los módulos B más tenemos una potencia mínima de de 2.5 dB y una potencia máxima de 5 dB ¿ya? su sensibilidad es de menos 29 dB y la saturación que les venía a explicar no debe pasar de los menos 8 dB ¿ya? entonces tienen que estar entre esos parámetros si queremos realizar una conexión estos son datos estándar ya dependiendo de la marca que utilicemos unos aumentan o rebajan no mucho pero sí tienen su variación en estas potencias y la sensibilidad ¿no? y también tenemos lo que es los módulos de los módulos C más que estos tienen un poquito más de potencia en lo que es mínima y máxima ¿no? entonces dependiendo también a los abonados esta potencia se puede ver y utilizar ¿no? entonces no se puede configurar qué potencia va a transmitir ¿no? en nuestros módulos no es configurar dependiendo a los a los o o los onus que tenemos para poder si tenemos pocos onus entonces no vamos a poder trabajar con una potencia ¿no? y si tenemos más de cien unos entonces la potencia mínima que les va a llegar tendría que ser 2.5 y en el otro caso lo debería ser los módulos no lo sé ¿no? dependiendo a los entonces acá tenemos cómo se calcula la la tenuación ¿ya? entonces la tenuación es una fórmula es una fórmula muy básica que vendría a ser las ganancias menos las pérdidas ¿no? entonces todas todas las ganancias que tenemos que hacer y que hemos dicho que la única ganancia que vamos a tener es la lo que es la el transmisor entonces acá vendríamos a tener las pérdidas todas las pérdidas uno solo ¿ya? entonces lo que es nuestra tenuación tendría que ser la tenuación por cable que es por cable de fibra esto es dependiendo del de la frecuencia de onda que se esté manejando si es una frecuencia de de bajada se hace el cálculo con esto si estás haciendo un cálculo de subida se hace con este con este valor entonces por cada kilómetro que hagamos el tendido de fibra óptica se debe poner eh eh esta esta alternación ¿ya? también tenemos la alternación por empalmes ¿ya? cada cada empalme que tengamos va a ser un una alternación de c.1 de vez ¿ya? la alternación por conectores esta nos da una alternación de 0.5 a 3 y la alternación por splitters dependiendo a los splitters que tengamos tenemos splitters de 1.2 de 1.4 de 1.8 hasta 1.64 entonces cada uno de esos splitters tiene una alternación diferente por ejemplo si vamos a usar un splitter de 1.8 nuestra alternación va a ser de 9.093 de vez ok en el ejemplo que vamos a ver ahora vamos a hacer el cálculo ya habíamos dicho que el cálculo de la alternación total vendría a ser la ganancia que vendría a dar nuestro ONT menos las pérdidas que vamos a tener en todo el trayecto de nuestra instalación ya entonces nuestro módulo lo de BT vamos a ver que es un C más y nos va a dar una potencia de transmisión de más 7 dB es el único valor positivo que vamos a poner luego tenemos ya lo que es la atenuación las pérdidas de los ONT entonces tenemos 12 kilómetros la pérdida es menos 36 dB con una longitud de de bajada que es de 14.90 entonces eso lo vamos a multiplicar y vamos a tener una atenuación total luego vamos a tener unos splitters nuestro splitter va a ser de 1.8 y como habíamos visto nuestro de 1.8 vendría a ser la pérdida esa la atenuación entonces eso lo ponemos acá 19 dB nuestro splitter de segunda es igual de 1.8 entonces igual le quitamos la misma atenuación luego se quita lo que es los conectores digamos que en nuestra instalación tenemos 4 conectores entonces si así 4 conectores cada conector ¿cuánto era? era 0.5 entonces 0.5 por 4 nos va a dar menos 2 que es de pérdida ¿ya? entonces como la fórmula que hemos dicho es ganancias menos pérdidas entonces nuestra ganancia la única ganancia que tenemos acá es el el del módulo que era más 7 dB y luego vamos testando todo lo que es la longitud la pérdida de longitud de cable la pérdida de los splitters la pérdida de conectores también podríamos poner una pérdida de empalmes ¿no? que no es el ejemplo pero es todo todas las empalmes si tuviéramos acá una pérdida de empalmes unos 3 empalmes que hemos hecho igual se tiene que poner 3 empalmes y la pérdida de empalmes es 0 entonces se pondría acá también todas las pérdidas se van restando entonces en total tendríamos una pérdida de menos 16.6 ¿te ves? entonces estamos dentro del margen que habíamos dicho anteriormente acá es menos 29 a menos 8 ¿no? entonces no se está saturando nuestra nuestro módulo ni está y tampoco está legando muy débil la señal de fibra entonces está dentro de margens entonces si esto pasara de estos márgenes que tenemos de nuestros módulos ya vendríamos a hacer si digamos se está saturando utilizaríamos atenuadores o si es muy débil la señal que estemos llegando entonces tendríamos a aumentar lo que es la potencia de transmisión o tratar de no hacer tantos empalmes en nuestro tendido de fibra ¿ya? entonces vamos a ir mitigando todos esos ¿no? dependiendo de todo eso ¿por qué elegir las de equipón? entonces como hemos dicho a un principio nuestras las de equipón nos nos brindaba un mayor ancho de banda a cualquier otra tecnología que tengamos ¿no? a la inalámbrica a la deterdit a cualquier de esas redes nosotros a las de los de cable de cobre ¿no? es mayor en nuestro ancho de banda también tenemos a lo que es la distancia tenemos distancias mayores a lo que es otras tecnologías de 20 kilómetros 40 dependientes ¿no? este es multiservicio en el mismo cambio de transmisión podemos transmitir voz datos video todo eso lo podemos rotar en el mismo cable ¿no? y sin que haya interrupción ni cortes de servicio la calidad de servicio también ninguna de estas de estos servicios que se tiene va va a saturarse de ninguna manera ¿no? la operación y el mantenimiento es más es más accesible a hacer en los ductos y todo eso ¿no? y la escalina también entonces si más adelante queremos aumentar velocidades nuestro cableado de fibra óptica va a poder aguantar los 100 gigas no no 100 gigas 700 megas 800 1 giga 2 esto si se va aumentando más nuestra infraestructura que es Jipon la que va a seguir aguantando no lo van a poder cambiar porque se va a ir escalando ¿ya? entonces lo único que van a poder van a tener que cambiar serían las OLTs que deberían hacer equipos que hagan la transferencia de datos más más rápida ¿no? pero lo que es todo el cableado de fibra se va a seguir manteniendo ¿no? que es lo más costoso en una red de fibra óptica ¿cuáles serían las desventajas? si alguno se pregunta bueno la única desventaja que yo puedo ver vendría a ser vendría a ser la instalación se necesita técnicos que sepan hacer el trabajo porque es un poquito complicado hacer la fusión hacer los empalmes hacer la conectualización se necesita que el técnico esté capacitado ¿no? entonces esa sería un poquito lo que es la desventaja ¿no? no es como una red de cobre que se puede doblar el cable y todo eso ¿no? es más esa sería la desventaja bueno lo que ya hemos visto todo lo que es la parte básica de lo que es una red g-point ahora vamos a ver con los equipos que nosotros vendemos como t-g-port que son de la marca wiki estos equipos vendrían a a a hacer parte de una red g-point como podemos ver acá en primera parte tenemos lo que es nuestro usp nuestro podedor de servicio luego tenemos los equipos de ruteo que vendrían a ser los routers y lo bueno y lo más importante los switches también la distribución y lo que es todo lo que es fibra de un chipón vendrían a ser los los oletes luego tendrían lo que es los los splitters y por último las unidades de las terminales ya que vendrían a ser las onos ya entonces como ya hemos dicho que cada la olete puede manejar un distinto tipo de onos entonces dependiendo del modelo por ejemplo este tiene dos puertos uplink que vendrían a ser los puertos que van a recibir el servicio y los puertos pon que vendrían a ser ocho entonces cada puerto pon me tendría que me estaría manejando 128 onos ya de eso y el ángulo vendría a ser 20 kilómetros toda esta solución vendría a ser corresponder a lo que es Ufeeder ya entonces como como ya deben conocer VickyT tiene lo que es varios con varios tipos de transmisión entonces una de estas es el Geofeed entonces acá podemos ver un despliegue que se tiene en las redes de G-Pod como hemos comentado antes que se puede poner nuestro WLT pueden ser excelentes podemos ir distribuyendo dependiendo de las necesidades que tengamos por ejemplo acá tenemos las FTTCs para lo que es seguridad para la virtud de cámara si tenemos unos condominios o algo así lo podemos distribuir a los condominios o a los si tenemos edificios podemos distribuir lo que es los edificios ¿no? todo esto se van distribuyendo mediante los equipos aquí tenemos otro tipo de despliegue donde sería una red mixta ¿ya? cuando se hace esta red mixta cuando los enlaces cuando las distancias superan a los 20 kilómetros así es para no saturarnos nuestra fibra óptica para no extenderla mucho podemos hacer un enlace inalámbrico y luego y luego deciden hacer lo que es el despliegue de fibra óptica ¿no? es lo mismo tenemos nuestro ESP lo transmitimos en nuestra por un enlace inalámbrico luego luego van luego van a nuestras a nuestras a nuestras a nuestras y de ahí hacemos la distribución a nuestros abonados ¿ya? entonces todo esto se puede hacer también con lo que es Ubiquity ¿ya? lo único malo acá que no manejan velocidades altas ¿ya? un enlace te podría manejar hasta los 750 megabytes por segundo entonces si el cliente se quiere velocidades más altas entonces con un enlace inalámbrico no le vas a poder vender más de los 700 megabytes ¿ya? solo sería ese el único entonces vamos a ver lo que de nuestros productos que vendría a ser el OLT esto vendría a ser el OLT 4 entonces el 4 tiene 4 puertos JIPON el 4 puertos JIPON tiene un puerto de AppLink que vendría a ser que vendría a manejar velocidades de 10 gigas un puerto de manejo nos soporta 512 ONU su consumo máximo de energía vendría a ser 20 watts y tenemos la opción de cambiar su energía de alimentación 24 voltios ¿no? estos equipos son de administración sencilla y cada ONU que se conecte a este equipo se las va a conocer automáticamente ¿no? y todo este equipo se conecta con el software de administración que viene de ser el UNMS entonces con todo esto hace una gestión completa entonces se tiene que tener en cuenta que los módulos de AppLink tienen que ser compatibles con esta velocidad ¿no? entonces también nosotros tenemos los módulos también tenemos los módulos que son los los módulos PON para lo que es la tecnología G-PON como hemos dicho hay los módulos B-MAS entonces nosotros tenemos los B-MAS con que tienen estas características son hasta 20 kilómetros ¿ya? estos módulos se deben instalar cuando nuestras distancias son mayores ¿no? también tenemos lo que es las ONUs aparte 128 ONUs cada uno ¿ya? cada módulo también tenemos su longitud de onda que es necesario para lo que habíamos dicho ¿no? para el cálculo de de terminación tenemos nuestra capacidad de transmisión y la capacidad de decepción ¿ya? lo que vendría a ser la sensibilidad y la atonación la saturación y las velocidades que manejan son 2.48 de bajada y de subida nos relacionamos manejar 1.24 ¿ya? ahora vamos a lo que es a las terminales que tenemos a las 11 las las ONTs ya estas eh esta es una de las los equipos que podemos facilitarles que son las las nano G ¿ya? estas nano G vendrían a tener un puerto One que vendría a ser un puerto SC UTP luego tiene un puerto LAN que es de un giga de velocidad y su alimentación es de 24 volts 0.3 amperios ¿no? entonces este su su alimentación también es POE si tendríamos un switch POE lo podremos alimentar ¿no? es fácil de montar su procesamiento de de throughput en DSR 750 megabits por segunda y tiene una pantalla que nos informa cuál es nuestro tráfico de subida y cuál es nuestro tráfico de bajada su sensibilidad y su saturación viene de 5 5 dB a 1.5 ¿no? y en la percepción lo mismo de 8 a 28 8 a 28 estos estos ONU son compatibles con otros OLTs si nuestra OLT vendría a ser de otra marca entonces es compatible ¿no? también tenemos la solución más un poco más costo vendría a ser las LOCO ¿por qué se lo llaman LOCO? porque son de lo que es LOAD COST entonces estas tienen lo que es el puerto WAN que vendría a ser de fibra SS UTP de nuestro puerto LAN que es de 1 giga y de 24 voltos de alimentación se puede montar en la pared bueno casi tienen los mismos atributos solo varía en lo que es las velocidades que se tienen ¿no? y también son compatibles con otras marcas eso vendría a ser todo los equipos que podemos ofrecer les hay otros equipos que están llegando hay equipos que son los que son ya con lúteres inalámbricos con tecnología online entonces se puede agregar a eso en lo que son las ONUs también se puede poner un router inalámbrico y implementar lo que es Wi-Fi no habría ningún problema o se podría poner un router o switch para hacer la distribución ya dependemos de cada uno ¿qué es la UNMS es un software que tiene para hacer el manejo de cada uno de estos equipos que hemos mostrado entonces muchas veces la Wikitin Network Management Software entonces si quieren hacer algunas pruebas probar cómo se configura todo eso lo pueden ver en ese link que te muestra algunos equipos que estén conectados puedes ver hacer algunas configuraciones para que te interiorices más ¿ya? entonces ¿qué nos ofrece la UNMS? nos ofrece lo que es una administración centralizada podemos administrar todos nuestros equipos que estén conectados a nuestra set es de fácil y rápido despliegue y es una interfaz limpia fácil de usar es una interfaz muy amigable a los que ya han configurado lo que es Wikitin ya saben que las soluciones son el software de soluciones es muy amigable ¿qué podemos ver en este software podemos ver lo que es la asignación de sitios podemos ver dónde están ubicados nuestros OLTs podemos ver dónde está cada OLT que tenemos y podemos administrar también podemos ver los sitios de nuestros abonados que es dónde se encuentra cada abonado y podemos ver si está activo si no está activo si necesita mantenimiento todo eso se puede ver en el software podemos hacer una administración por zonas dependiendo de qué tipo de dónde se encuentra podemos hacer una asignación de cada dispositivo este dispositivo tiene tantos UND se puede ver todo eso también podemos hacer la configuración de cada uno de estos equipos por ejemplo si en nuestro proyecto tenemos lo que es la asignación tenemos los OLT los ONU si tenemos switches si tenemos equipos de enlaces de de las de enlaces entonces podemos todo todo este todo este software lo lo puede administrar entonces podemos configurar cada uno de estos podemos ver si están activos o no podemos administrar cuánto cuánto es lo que está consumiendo de ancho de banda todo eso se puede administrar acá ya como podemos ver acá podemos ver cada solución la airmax el unfever unify lo que es los ONU todo eso lo integra en cada uno como ya hemos dicho si tenemos switches si tenemos routers también lo podemos luego podemos hacer sacar lo que es ver el rendimiento de cada uno de nuestros abonados cuánto están consumiendo cuánto están transmitiendo y poder hacer si hacer algún cobro entonces ahí podemos ver cuánto ha consumido nuestro cliente de cada uno de nuestros abonados como pueden ver el rendimiento de nuestro CPU de la RAM cuánto está consumiendo cuánto está utilizando el procesamiento también podemos sacar algunos deportes podemos sacar algunos backups también podemos sacar y también podemos sacar lo que es alertas eventos actualizarlos los equipos podemos hacerlo todo desde el software de administración podemos programar una actualización podemos programar un mantenimiento desde software de administración las ventajas de usar la solución Ufever como hemos dicho es un software intuitivo que es masivo puede configurar varios tipos de productos Viquity es más rápida y menos compleja este software no tiene costo de licenciamiento y tampoco se cobra por la actualización de cada firmware que tienen los equipos entonces todos estos OLTs y las ONUs no tienen un costo para actualizar si existiera una actualización de firmware tienen un alto rendimiento tanto como estas OLTs y las ONUs y también son flexibles para cualquier tipo de aplicación puede ser audio video triple play todo eso lo que estamos usando y eso sería todo lo que es la presentación esta es una presentación que les va dando un pequeño vistazo de lo que es JIPON más adelante vamos abarcando lo que es más complejo los diseños la arquitectura que se busca eso que tendríamos realizando ya entonces vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos a ver una consulta dice ¿qué diferencia existe entre la FTTH y la JIPON bueno la FTTH eh es parte de la JIPON es todo el cableado que se hace para hacer la la instalación de la de la fibra ¿no? FTTH va comprende desde lo que es la OLT hasta el PUM la O eso es lo que es la FTTH ¿hasta cuántos niveles puedo multiplicar puedo multiplicar hasta tres niveles ¿no? primer nivel que vendría a ser el SPA y los NAPS que vendrían a ser el segundo nivel hasta el tercer nivel ¿ya? se puede multiplicar eso ya se hace dependiendo de si hacen los cálculos para hacer cuántos niveles pero hasta el nivel tres es el recomendado la comunicación entre el OLT y switch es vía Ethernet es dependiendo del módulo que estés usando en el LLT hay módulos que son Ethernet y hay módulos que son netamente fibra lo recomendable es usar fibra y en el switch usar los módulos que convierten en el módulo SPF ¿no? el puerto PON o el TEP VIKITIS o puerto otros PON no tienen que ser de la misma de la misma marca ¿no? debido a la sensibilidad y a la potencia que maneja cada uno entonces cada marca tiene su propia potencia entonces si le pusiéramos otro no va a trabajar al 100% ¿no? entonces los recomendables siempre usan de la misma marca ¿cuántos usuarios por puerto PON su portador? bueno dependiendo del equipo como habíamos visto en los puertos OLT si el equipo es de 4 puertos PON cada PON va a manejar 125 usuarios o unos si el equipo es de más entonces va a poder manejar un poquito más nunca es recomendable usar los 150 ¿no? porque la velocidad va a ir bajando entonces siempre hay que tener una holgura para ese tipo la única configuración que se hace para lo que es las ONUS es mediante el UNMS es la única marca que antes había el UFiever pero ahora solo se maneja el UNMS ¿no? si como hemos dicho es un software gratis no 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 tiene ningún costo este 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 software que se tiene el drop del ONUS asimétrico o asimétrico es asimétrico ya que se tiene una velocidad de una velocidad de subida y de bajada son distintas son las velocidades entonces es asimétrico las OLT son compatibles con otras marcas lo que es un Viquity no es compatible con las OLTs solo las ONT son compatibles con otras marcas ¿se puede instalar el UNMS en un sistema virtualizado? si se puede instalar el UNMS en un sistema virtualizado el tema de facturación se maneja en otro tipo de software la facturación se maneja en otro tipo de software que tiene que se integra con lo que es JIPON ahorita les digo cuál es el software de lo que es facturación es el UCRM entonces este es el que maneja la facturación de cada uno de los abonados con este se puede integrar no veo más preguntas bueno eso sería todo por el por el seminario muchas gracias por asistir al 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 webinar y vamos a estar dictando también les invito a que participen de otros webinars que se vienen muchas gracias y hasta luego hasta otra presentación muchas gracias hasta luego cuídense mucho un saludo un saludo no